¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy lo que os traigo es este trabajo para un bautizo, ya lo estáis viendo. Es para el bautizo de Celia. Es un libro de firmas con algunas páginas para foto y a la mamá de Celia le gustó mucho que tuviera formato de tipo así, en espina, ¿no? Formato tipo libro, como yo le llamo. Como siempre, te la de encuadernar y colgajos en el lomo. En este caso, pues le he puesto una cruz, un angelito y un pompón, ya lo estáis viendo. Y un lacito. Bueno, el dibujo del bautizo es de papeles de Daika y el resto del trabajo, pues he usado papeles de una colección de Pebbles de Bebé. Lo he decorado con perlitas hechas con nubo. El nombre está en relieve. Y bueno, es una portada sencillita. Yo creo que ha quedado muy fino. Bueno, la parte trasera va así lisa. El cierre es un lazo de raso. Y lleva tres hojas para firmas y tres hojas para fotos. Al abrirlo... Así lo ponemos recto. Aquí le echo un bolsillito, pues para que guarden un CD con más fotos, la invitación al bautizo, lo que quieran. Aquí hay un espacio, pues para colocar aquí una foto grande y esta zona de aquí, está, a ver si soy capaz, tengo pocas uñas. ¿Veis? Esta zona de aquí está sin pegar para encajar la fotografía. O podemos pegar dos fotos pequeñas, una de 10 por 15, ya como quieras. Estas dos páginas tienen una cascada de fotos. Para poner fotos de la niña. Por delante y por detrás. O fotos con la niña y los pardinos, si os gusta más la idea. Esta página sí que la he dedicado a los pardinos. Tamara y Jacob. Y bueno, aquí podéis poner fotos pequeñitas, fotos grandes, lo que queráis. Estoy haciendo aquí el nudito. Las etiquetas están pegadas ligeramente en relieve. Aquí podemos poner una foto con papá y mamá. Estas dos las he reservado, eso, a la foto con la familia. Con papá y mamá, pues aquí. Que es José y María y José, sus papás. Y esto se despliega. Y tenemos bastante capacidad para poner una o varias fotos. De los tamaños que queramos. Y la última foto la he titulado mi bautizo. La última foto no, la última página. Entonces, es la... Son las puertecitas estas que se abren, ¿veis? Y aquí, pues, podemos poner la foto del momento bautizo. O de la niña vestida para el bautizo. Ya, pues, como queráis. Y a continuación, pues, tenemos... Por cierto, no os lo he dicho. Todas tienen tarjetones en el interior. Tarjetones para poner... Para ampliar el espacio de firmas. Y así lo necesitamos. Un día inolvidable. Y una paloma. Si no necesitamos tanta firma, podemos usarlas para pegar fotografías. Y aquí ya, pues, son hojas blancas que pone firmas y tienen una iglesia. He entintado los bordes para que haga un poco de contraste. Yo creo que queda muy bonito. Y sin más, la página trasera. Y este es el trabajo de Scrapbook que he hecho para la comunión de Celia. Espero que os haya gustado y que os sirva de inspiración. Si os animáis a hacer algo parecido, por favor, etiquetadme en todas mis redes sociales. Podéis etiquetarme en Instagram como arroba cosucas guión bajo cucas, ¿vale? O en Facebook. En Facebook me podéis encontrar en mi página que se llama cosucas cucas. O en mi perfil que es patriciacosucas. Así que, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a mi canal. Si os ha gustado lo que habéis visto y es la primera vez que veis un vídeo mío. Daros un paseíto por otros vídeos. Y nada, sin más, quedaros conmigo. Os lo agradeceré con millones de besucos cucos para todas y todos. ¡Hasta luego!